Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives con él, pero sé que no le amas de veras Me confías tan solas tu pena ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamorame, adiccióname En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enloqueceme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, adiccióname Intentemos escapar, libérame Enamorame, enloqueceme Lejos de esta realidad, prométeme Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Enamorame, enloqueceme Tú vives con él, pero sé que no le amas de veras Me confías tan solas tu pena ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamorame, adiccióname En las redes de tu amor, enloqueceme En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enloqueceme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, adiccióname Intentemos escapar, libérame Enamorame, enloqueceme Enamorame, enloqueceme Lejos de esta realidad, prométeme Que en mí a tu serás Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame En las redes de tu amor, enloqueceme En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enamorame Con tu cuerpo de mujer, ay, sedúceme Enamorame, enamorame Intentemos escapar, nena Nena, libérame Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame Prométeme, júrame Siempre que en mí a tu serás Enamorame, enamorame Tú sabes que necesito tu cariño Yo, yo necesito tu querer Enamorame, enamorame Me amo y quisiera gritar Quisiera gritar así Atrévete Enamorame, enamorame Y tu manera de ser Enamorame Como me gusta Apricióname Y tú no sabes Enamorame Qué voy a hacer Apricióname Si no estás junto a mí Enamorame Me vuelves loco Apricióname Con una caricia Enamorame Y con un beso Apricióname Tú me estremeces Enamorame En la intimidad Apricióname Con mucha lusura Enamorame Besernos y amornos Apricióname Cada día más y más Enamorame Que viva el amor Apricióname Enamorame Enamorame